Señoras y señores, continuando con la dignísima presentación de cada mayordemía, en esta oportunidad quiero felicitar a don César de Vázquez Guerra, su tienda esposa, cariño, pareja, quispe y familia, por haber cumplido esta responsabilidad de mayordemía 2018, hoy 15 de agosto, en honor a nuestro santo patrón San Asunción, don César Velázquez, su esposa Cariña Arejas, recibe este reconocimiento al nombre de toda nuestra comunidad en pleno, yo sé que este sacrificio todos queremos hacer, que te coge para representar César, doña Carina, reciba a nombre del periodo de 2017-2018, este pequeño reconocimiento de significativo valor, las felicitaciones César. Gracias a los de la banda, de igual modo, César, nuestro sacrificio, hay que compartir con este pequeño néctar, el cual usted, señor, la responsabilidad, con su banda, los acompañantes, se va a ser presente más con César, a nombre de toda nuestra comunidad en pleno de la tierra. Voy a dar paz a señor alcalde, que también hable el uso del reconocimiento, con César Velázquez, y su primera esposa, Carina Teja. Pues luego, estoy patrumbiendo una responsabilidad con bastante cariño y aprecio, en honor al santo patrón San Asunción de César Velázquez. El día de hoy, el 17 de agosto, usted, don César, mayor de nuevo del 2018. Nosotros, a nombre de la municipalidad, no hemos querido ser afuera, vamos a contribuir un estímulo, un pequeño presente, que esto a usted ha sido, tal vez merecido, en honor de nuestro santo patrón de Cajamarquía. A nombre de la municipalidad, que tenga bien, César, que usted va a tener, tal vez, un reto a cito, con su salida, como recuerdo. Que usted cumpliera, dignamente. Muchísimas gracias, la reto a cito. Bien. Primeramente, en todas las buenas tardes, señoras autoridades, gracias por el obsequio. Señores, he cumplido con mi hijo de Cajamarquiano, su costumbre, a nombre de nuestros santos patrón, San Asunción. Y espero que sea salgado de todos ustedes. Gracias, señoras autoridades. Gracias, señoras autoridades. Gracias, señoras autoridades.